En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, había sido responsable de violaciones graves de garantías individuales durante el conflicto magisterial ocurrido entre 2006 y 2007, un caso por el cual el exmandatario enfrenta una denuncia ante la Corte Penal Internacional, junto a dos de sus aliados, quienes fueron señalados de protegerlo, los expresidentes panista Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Pese a la mancha de la represión y de las acusaciones que hay en la Haya sobre cómo en estos episodios de su gestión se perpetraron ejecuciones extrajudicialmente y cientos de casos de detenciones arbitrarias y tortura, Ulises Ruiz Ortiz no ha desistido de sus aspiraciones políticas. En 2019 buscó ser dirigente nacional del PRI, una contienda que ganó el polémico Alejandro Moreno Cárdenas o Alito, como lo dicen, con quien mantuvo una abierta confrontación, hasta que fue expulsado del partido, una decisión que confirmó en marzo pasado el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Ahora Ulises Ruiz se ha planteado una nueva misión, ser candidato presidencial independiente en 2024. Este 2024, con los tiempos del INE, pero sobre todo con tu apoyo, me registraré como candidato independiente a la presidencia de México para que juntos pongamos al país en el rumbo correcto. En su gestión en Oaxaca, se mantuvo en el primer lugar en pobreza y marginación, una situación que contrastó con las acusaciones de desvíos de recursos públicos en su contra, las cuales incluso fueron investigadas por la entonces Procuraduría General de la República. No fue la única irregularidad. De hecho, la polémica siempre ha acompañado a Ulises Ruiz Ortiz. Al gobierno de Oaxaca llegó luego de una elección marcada por señalamientos de fraude y al finalizar su mandato, los mismos malos manejos siguieron. Cinco exfuncionarios de su gobierno fueron acusados por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental por el presunto desvío de fondos públicos. Por una cifra superior a los 400 millones de pesos y 45 auditorías detectaron un quebrando superior a 4 mil millones de pesos durante su administración. En 2012, la Fiscalía finlandesa lo responsabilizó por el asesinato de dos defensores de derechos humanos, quienes en abril de 2010 participaban en una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, en Oaxaca, la cual fue emboscada por un grupo paramilitar vinculado a Ulises Ruiz. Las acusaciones que lo vinculan con grupos paramilitares o de choque no se limitaron a su gestión en Oaxaca. Su salida del PRI se dio luego de que la dirigencia del partido lo acusara de haber enviado a hombres armados a la sede nacional para atacar a otros militantes. Por estos hechos, el PRI denunció al exgobernador ante la Fiscalía General de la República por haber planeado ataques con armas. Meses después, en septiembre de 2020, fue expulsado. Pero a pesar de todo este historial de cargos y acusaciones en su contra, Ruiz Ortiz nunca ha sido juzgado. Por el contrario, se ha vendido en los últimos años, primero como un disidente del PRIismo y ahora como un crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una postura desde la cual busca construir su candidatura presidencial. ¡Suscríbete al canal!